¡Buenos amigos de Jiggy! Bienvenidos a estos videos de combos con el deck Cyber Dragon. Y antes de empezar con este video deben entender algo amigos. Los combos que van a ver en este video están hechos con el deck profile que yo hice de mi manera. Mi manera de jugarla, mi manera de hacer los combos, mi pensamiento. Entonces hice un deck profile. Si no has visto ese deck profile te dejo aquí arriba en la tarjetita te va a salir la dirección de ese link para que vayas a ver el deck profile. Bueno, una vez visto puedes ingresar a este video para que sigas viendo los combos con esta baraja. Porque si chicos es una manera muy rara que hice esta baraja y sobre todo sus combos son ¡Uy! ¡Papá! ¡Suculentos! Así que ya no perdamos el tiempo y vamos con esos combos. Entonces vamos con eso. Son en total 3 combinaciones para hacer rápidamente a Infinity. El primer combo simple es este. Cyber Dragon Core y Machine Duplication. Así que vamos. Hacemos normal. Por su efecto podemos traer una magia o trampa que lleve en su nombre Cyber. En este caso podemos traer cualquiera de sus dos. Cyber Network o Cyber Planta Reparadora. Ahora traemos cualquiera de los dos a la mano. Luego activaremos Machine Duplication. Seleccionamos a Cyber Dragon Core. Por su efecto podemos convocar dos copias del mismo monstruo que acabamos de señalar. Como Cyber Dragon Core se cree Cyber Dragon en el campo. Entonces lo que nos va a invocar del deck. Así es chicos. Va a ser a dos copias del Cyber Dragon. Luego haremos XYZ. Convocamos a Nova. Y encima vamos a invocar a Infinity. Entonces ya tenemos un negador. Y podemos negar cualquier cosa. Además podemos acoplar un monstruo que tenga al oponente como material a Cyber Dragon Infinity. Y además en nuestra mano tenemos a cualquiera de estos dos. Cyber Network o Cyber Planta. Depende de la combinación y el combo que vas a hacer. En este caso yo lo que te recomiendo es hacer esto. Traer a Cyber Network. Dejarlo seteado. Y poder en el siguiente turno de tu oponente activarla y comenzar a remover los monstruos máquina de tu deck. O a su vez si empezaste primero en este turno. Pues en vez de Cyber Network traer a Cyber Planta a la mano para en el siguiente turno poder buscar algo. En el siguiente combo simple de dos cartas jugamos Solar Wind. Esto es un sustituto. Si tú no puedes tener a Galaxy en tu deck. Entonces te recomiendo que lo consigas a él. Solar Wind. Un monstruo de nivel 5, máquina, luz y puede ser especialmente convocado a tu lado del campo si tú no controlas monstruos. Así que amigos si tú no tienes para el Galaxy te recomiendo que consigas esto. Un Solar Wind. Pero claro, un Galaxy es mucho mejor. Entonces ¿qué vamos a hacer? Podemos tener estas dos cartas en la mano. Jugamos tres copias de esto, tres copias de esto. Hacemos Special. Luego hacemos Normal. Por su efecto Cyber Dragon se creerá de nivel 5. Como sea así de nivel 5. Luego harás X, Y, Z y encima acoplarás esto, Infinity. Algo que me gusta de esto chicos es que no estamos interactuando directamente con la baraja. Si se dan cuenta estamos haciendo Special, luego estamos haciendo Normal y luego podemos hacer X, Y, Z. Así que si el oponente tiene tal vez una Ashe, pues al final no importará porque no estás directamente buscando algo de tu baraja o enviando algo de tu baraja al cementerio. Sino que estás invocando rápidamente un Infinity. Lo malo tal vez, obviamente lo negativo, es que te pueden lanzar una Ogra o una Velier para negar el efecto de Drey. De hacerse de nivel 4 a nivel 5. Pero bueno amigos, ¿qué es la vida sin un poco de riesgo? Ahora, por si no tienes un Galaxy en el campo o ya sea un Solar Wind, digamos que no lo tienes a esto, pues tendrás a Drey. Convocarás a Drey, por su efecto será de nivel 5 y lo mismo con fusión instantánea, pagarás 1000 puntos de vida. Convocarás a Panzer Dragon al campo, luego harás X, Y, Z y los dos son de 5. No va y encima a Infinity. Así que chicos, sacar Infinity está súper pero súper sencillo. Son combinaciones de dos cartas, puedes hacerlo con Core, con Machine Duplication o con cualquiera de estas tres cartas. Ahora imagina si es que tienes Cyber Dragon Core, Machine Duplication y cualquiera de estas tres cartas. Así que va a ser un combo de ¡Uy papá! ¡Qué sabresura! Vamos con el siguiente combo. Ahora en el siguiente combo vamos a enseñarles cómo sacar un Cyber Dragon Infinity y al mismo tiempo un Play Aedes en el campo. Así para tener un Negador en el campo y un Compulsori en el campo. Es muy bueno este combo, pues vamos con él. Bien chicos, el segundo combo así rápidamente es este. Cyber Dragon Core, Overlefusion y Machine Duplication. Ya saben qué hacer con estas dos cartas, pero ahora van a ver cómo se hace con esta. Primero hacemos Normal. Por su efecto vamos a poder tener una magia o trampa del deck que lleva en su nombre Cyber. En esta ocasión vamos a tener a esta, Cyber Network. Si tú no sabes lo que hace esta carta, te lo redacto rápidamente. Destruyes esta carta después de la tercera activación del Stampy Face. Una vez por turno, si un Cyber Dragon está en el campo, tú puedes remover un monstruo máquina luz de tu deck. Y cuando esta carta es enviada del campo o al cementerio, puedes especialmente convocar a todos los monstruos tipo máquina luz removidos del juego como sean posibles. Y si tú lo haces, destruyes todas las magias y trampas que controles en el campo. Los monstruos que fueron especialmente convocados por esta trampa no pueden activar sus efectos y tú no puedes conducir a tu Battle Face este turno. Tal vez puede ser algo negativo, tal vez dices, no, es que necesito hacer OTK y al momento que me están pidiendo hacer OTK, pues no me va a servir. Chicos, esta carta sirve, sirve mucho, porque en muchas ocasiones no vas a poder vencer a tu oponente. Realmente necesitas un turno más para defenderte, pero no te va a bastar solo con Infinity o con una fusión fuerte en el campo. Por eso es que la idea es invocar estos dos, Cyber Dragon Infinity y Play Adds al campo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sigamos con el combo, chicos. Muy bien, por el efecto hemos traído a nuestra mano Cyber Network y ahora activaremos Machine Duplication. Seleccionamos a Cyber Dragon Core y como el secret Cyber Dragon puede traer dos copias del deck al campo. Así que invocaremos a estas dos copias, Cyber Dragon. Ahora que está en el campo, haremos el insumo. Haremos con estos dos primero y convocaremos a esto, Genio Clifford. Y luego seteremos a esto, Cyber Network. La seteamos, luego activaremos la magia Overfusion. El efecto de esta carta es que remueves del campo y cementerio los materiales que necesite para convocarse un monstruo, oscuridad, fusión, máquina del extra deck. Entonces removemos de nuestro cementerio a estos dos y podremos convocar a esto, Rampage Dragon Quimera Deck. Su efecto es que, vamos a mover el cámara para acá, ya, listo. Su efecto es que, él puede destruir magias y trampas en el campo igual al número de materiales que fueron usados para su convocación. En este caso utilizamos dos monstruos para su fusión, entonces puede destruir dos magias o trampas en el campo. Puedes destruir algo que tenga tu oponente, pero sí o sí tienes que destruir esta carta también. Lo destruimos por el efecto de Chimera Deck Rampage Dragon. La destruimos y por su efecto, recuerden que convoca todos los monstruos que fueron removidos. Máquina Luz, no importa si es por esta trampa o por algún efecto externo. En este caso invocaremos a las únicas dos monstruos removidos que teníamos. Llegan al juego, listo chicos. Ahora, efecto de Chimera Deck Rampage Dragon. Enviamos de nuestro deck al cementerio dos monstruos Máquina Luz y en este caso solo vamos a enviar a uno. Y va a ser la otra copia del Cyber Dragon que teníamos. Enviamos la otra copia al cementerio y luego haremos XYZ chicos. Hacemos XYZ a Nova. Como ahorita se encuentra en el cementerio Cyber Dragon, podremos activar el efecto de Cyber Dragon Nova. Tachamos un material y podemos convocar un Cyber Dragon en el cementerio. Como tenemos dos podemos regresar a cualquiera de los dos. Convocamos a este chicos, a Cyber Dragon. Luego hacemos XYZ. Encima invocaremos a Pleiades y acá invocaremos a Cyber Dragon Infinity. Ahora quieres darle más jugo, hagamos esto. Fusión de contacto chicos, así es como me lo escuchan. Fusión de contacto. Ojo, aquí depende mucho de algo lo que esté sucediendo. Si tú estás en el primer turno, lo aconsejable es que se quede esto así. Con efecto de él, atachártelo a ti. Para revolver alguna carta que tenga el oponente, hacer compulsory. Y para negar cualquier magia, trampa o efecto de monstruo que va a ser el oponente. Entonces estás teniendo dos buenos defensores en el primer turno. Ahora, si tú eres el que empezó ya segundo en el duelo. Regresemos esto acá. Eres el segundo que empezó en este duelo y el oponente tiene en su zona extra algún monstruo de fusión XYZ. O un Synchro. Lo que tenga en su zona extra deck. Hacemos uno, dos y el que tenga el oponente. E invocaremos a esto. Chimera Tech Megapleg Dragon. Así es chicos. No solo le estamos quitando un monstruo al oponente. Sino que ya tenemos un compulsory y tenemos un negador. Y un monstruo fuerte en el campo. ¿Qué más les puedo decir chicos? Además, también podemos utilizar el efecto de Cyber Dragon Infinity. Es un excelente combo chicos. Y solo nos ha costado tres cartas. Con tres cartas hemos dejado este campo. Como lo dije anteriormente. Lo malo es que Cyber Network no nos va a dejar activar los efectos de los monstruos que regresaron. Pero realmente no nos interesa porque fueron carne de cañón. Y segundo, que no nos deja ser nuestro Battle Face. Eso es lo único malo que yo lo vería. Pero, como lo dije, en muchas ocasiones no siempre vas a poder vencer al oponente en ese turno. Sientes que a veces vas a convocar un monstruo de fusión fuerte con un ataque alto. Pero no va a bastar. Vas a sentir que el oponente en el siguiente turno se va a recuperar. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Así que, utilizaremos esta trampa para poder establecer un campo y mantenerlo al oponente contra la pared. Chicos, es un buen combo. Les recomiendo. Y bien chicos, así se puede aprovechar realmente al Cyber Valle con esta. Con 1 for 1. No es necesario a veces que te salga en la mano porque puedes usarlo con 1 for 1. Además chicos, tienen que ya aprender a utilizar 1 for 1. Recuerden que Cyber Dragon Hearts es de nivel 1. Y si utilizamos 1 for 1, uy papá, lindos combos. Pero bueno, regresando a este combo, sería así chicos. Estas dos cartas simulan ser dos cartas de monstruos, magias, trampas o lo que sea. En este caso, vamos a hacer ejemplo de que una de las dos cartas, aparte de las tres que tenemos, es algún monstruo. Entonces, ejemplo, digamos que tenemos a este Cyber Dragon en nuestra mano. Entonces, activamos 1 for 1. Botaremos el monstruo extra que tenemos en la mano. Puede ser un Kaiju, un Cyber Dragon o incluso otro monstruo que pusiste de Saiden. Lo enviamos al cementerio y por efecto de 1 for 1, y convocaremos a Cyber Valle. Luego, convocaremos a Cyber Dragon Core. Por su efecto, traemos una magia o trampa de nuestro deck a nuestra mano. Aquí, como siempre les digo, les recomiendo traer a Cyber Planta o Cyber Network. Depende del combo que puedes hacer. Ya te expliqué que combos existe con esta baraja, así que depende de ti aprovechar cualquiera de estas dos cartas. Luego, activaremos Machine Duplication. Seleccionamos a Cyber Dragon Core. Convocaremos dos copias de él. Ojo, como él se cree a Cyber Dragon en el campo, pues convocaremos dos Cyber Dragon más al campo. Convocaremos estas dos copias. Listo ahí. Y activaremos el efecto del Cyber Valle. Lo removemos con Core. Y podemos hacer dos draw. Uno y dos. Tenemos dos cartas más en nuestra mano para seguir moviéndonos, para seguir haciendo nuestros combos. Luego hacemos X, Y, Z. Y encima convocaremos a esto. Nova. Y luego Infinity. Entonces chicos, Cyber Valle realmente yo coloqué en este deck por fight. No sé si ya vieron el deck por fight. Les recomiendo que lo vayan a ver. Porque realmente este deck llega a gastar muchos recursos. A veces ya no te quedas cartas en mano. Necesitas rápidamente tener más cartas en tu mano para seguir en el duelo. Para seguir combatiendo. Y Cyber Valle nos da eso. Y como lo había explicado anteriormente. Digamos que por alguna razón nuestro oponente negó Machine Duplication. Nos botó una Ashe. O tal vez la negó con alguna carta. Entonces hacemos esto. Hacemos función de contacto. Tanto él como el monstruo que esté en la zona extra. Digamos que este es el monstruo que está en la zona extra de él. Entonces hacemos función de contacto. Nos vamos los dos. Convocamos a él. Y luego entramos a la Battle Phase. Terminamos la Battle Phase. Entramos a la Main 2. Y luego activaremos el efecto de Cyber Valle. Lo removemos a él y más el que estaba en la zona extra. Y robamos dos cartas más. Yo sé que el campo ahorita se quedó limpio. Literal no hay nada. Pero recuerden que este deck se enfoca en fusiones diferentes para sacar monstruos con alto ataque. Tenemos en el cemeterio a Cyber Core. Y por su efecto lo podemos remover del juego para convocar especialmente un Cyber Dragon al campo. Entonces chicos realmente no es que está perdido. Tienen que empezar eso. Tienen que aprender a salir de esas cosas. Obviamente no pueden echarme media hora en un video explicándoles que hacer si es que un combo llega a fallar. Ustedes también tienen que abrir su mentalidad a situaciones. Los combos que les acabo de enseñar tienen solución. Tienen salida. Si es que algo les pasa pueden salir de ese problema. Además como les dije Cyber Valle se removió junto a este de acá. Nuestro amigo el de aquí. Se removió e hizo dos draw. Y en esos dos draw pudo haber salido cualquiera de estas dos cartas. Over Fusion o Power Boom. Podrías ya convocar un monstruo de fusión para no dejar el campo limpio. O a su vez recuerden que solo usamos tres cartas. Bueno botamos una al cemeterio también. Pero puede haber salido cualquiera de estas cartas de la mano. Ya podemos hacer un Special. Podemos activar efecto de esta. Convocar un Panzer Drago. Y luego de Panzer Drago. Convocar un Infinity. ¡Tah! Y recuerden chicos. Siempre tienen que ver la forma de salir de algún problema. Lo malo del Deck Cyber Dragon. Es que realmente si es que te detienen algún combo. Como sacar una fusión fuerte del extra deck. Ya sea esto. O ya sea esto de acá. Se va a detener mucho. O tal vez te niegan Infinity. No vas a bajar Infinity. Si es verdad. Te pueden negar la convocación de un monstruo de estos. O tal vez te lo destruyen. Te botan un caillú. Se va del campo. Pero igual chicos. Tienen que buscar salidas a cualquier situación. Como la salida que les acabo de mencionar. Si es que no llegan. Si es que el combo se llega a estancar. Ustedes también tienen que tener soluciones. Y por eso esta baraja del Cyber Dragon. La formé con cartas especiales. O sea. La han reunido en las cartas que creía que me servían. Que me convenían. Que es lo que tenía que tener en dos en uno. Probé esta baraja chicos. Créanme. Yo probé esta baraja. Jugué con esta baraja. Y me divertió mucho. Pienso que esta es la mejor manera que podemos aprovechar al 100% actualmente. Como está el Cyber Dragon. Hasta que venga obviamente su soporte. Cuando llegue el soporte. Sin duda chicos. Voy a conseguir esas cartas. Voy a hacer los combos. Voy a hacer el deck profile. Y se los voy a enseñar. Pero sobre todo recuerden. Este deck es un deck phone. Así que no esperen maravillas realmente. No esperen que con esto van a ganar un nacional o un regional. Porque a la final esto es un hobbit. Es un juego. Así que lo que tienen que hacer primero. Antes que nada. Es divertirse. Así que si te gusta el Cyber Dragon. Y te gusta mi deck profile. Que no sé si ya lo viste. Y repito. Ve a verlo. Y te gustan estos combos. Te gusta la manera en que está armada la baraja. Pues ve y hazla. Juega. Diviértete. Y ven chicos. Antes de irme. No subestimen lo que les dije del Cyber Dragon. Utilícelo. Si no les gusta utilizarlo a 3. Pues jueguenlo a 1. Que igual es una carta muy buena para utilizarle en el deck. Y sobre todo. Diviértasen chicos. Conmigo será este siguiente video de combos. Sayonara. No me subestimes. No me subestimes. No me subestimes. No me subestimes. ¡Shao, la! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy.